ARGO RAF Buenas a todos pilotos y bienvenidos al insight de esta semana titulado French Mate. Nos hablan del ARGO RAF, una nave de carga media cuya función es simplemente transportar carga de un punto a otro, pero con el estilo ya consolidado de Argo, y como competencia directa a la Freelancer. Que aunque esta última tiene más armamento, la Argo RAF viene con más armadura. Tiene 96 SCU divididos en contenedores de 32, que actualmente vienen fijos en la nave, pero con la mecánica futura podremos separarlos. Además será la primera nave in-game en tener carga externa. Viene con V-TOL para poder hacer su trabajo en diferentes atmósferas de manera más fácil y eficiente, y también tiene zona de habitabilidad, la zona de puente de mando, además de una zona de ingeniería donde están los motores y componentes, y la zona de control de puerto de carga, para que cualquier operador controle la forma de cargar y descargar. Tendrá dos camas que harán a su vez la función de cama para desloguear y de skatepods. En contraposición a otras naves, esta está diseñada con la premisa de intentar dar la máxima funcionalidad y aprovechamiento del espacio. Esta nave también permite cargar y descargar sin tener que bajarte de la nave, cosa muy importante en determinados entornos. Ahora nos hablan de las Ares, naves ancladas a un arma S7 monotripulada. Con una función es atacar naves medias o grandes con dos configuraciones no intercambiables, una con un cañón láser diseñado para bajar los escudos o mermarlos rápidamente, y una con un Gatling balística diseñada para pulverizar blindaje, que consta de más daño sostenido en el caso de la balística, y menor daño alfa a costa de munición limitada. La otra, la ION, con un cañón láser, tiene mayor daño alfa pero menor DPS continuo, y su munición es teóricamente infinita. Realmente hasta aquí más o menos es el insight de esta semana, hablando de estas dos naves, bueno, básicamente es un anuncio largo y nada más. La RAV parece muy interesante por esa opción de poder cargar y descargar desde dentro de la nave sin tener que bajarte ni usar tractores ni nada, rayos tractores me refiero, y parece interesante y tiene un buen precio. Ponerme en los comentarios a ver qué preferís, la Lancer o esta. Y nada señores, Motoko de Punto de Salto, corto y cierro.